Oye, así es como se hace un clásico Panamá, Motatan Record, Trips, Venezuela, Magnate Records Todos los hombres sueñan con tenerla Ella es la dama que mi piel necesita Detiene el mundo moviendo caderas Cuando mis besos le excitan Si tiene novio le encantan los problemas Hoy yo me quedo con esa boquita Esta noche voy a encontrar la manera Y hacerle cositas ricas Esta noche en mi cama voy a hacer la mía Puede hacerlo todo el día Terminamos mañana en la mañana Esta noche en mi cama voy a hacer la mía Después de hacerlo todo el día Terminamos mañana en el mediodía Porque yo quiero sentir todo tu cuerpo así Haciendo cosas diferentes bajo la luna llena Hagamos el amor, entremos en su dulce Lo que hable es una fiera indomable Conmigo se va toda, le gusta el jangueo Noche de perreo y deseo Ella me miró, su sonrisa brilló Mientras bailaba conmigo Se envolvió, se envolvió Y no se muere en su dulce Y no se muere en su dulce Ella me miró, su sonrisa brilló Mientras bailaba conmigo Se envolvió, no se muere en su dulce Esta noche en mi cama voy a hacer la mía Puede hacerlo todo el día Terminamos mañana en la mañana Esta noche en mi cama voy a hacer la mía Después de hacerlo todo el día Terminamos mañana en el mediodía Me gusta todo de ti Y todo tu cuerpo me enloquece Cuando estoy contigo siento y hasta me parece Que se detiene el mundo, solito tú y yo estamos Y sin más pensarlo toda la noche nos matamos Rompiendo los misterios y haciendo poesía Haciendo salir fuego tú y yo en la noche fría Conmigo ella se activa y se pone bien intensa Vivamos la aventura que esto brilla y que comienza Ella me miró, su sonrisa brilló Mientras bailaba conmigo Se envolvió Y no se muere en su dulce Ella me miró, su sonrisa brilló Mientras bailaba conmigo Se envolvió Y no se muere en la cama Esta noche en mi cama Voy a hacer la mía Puede hacerlo todo el día Terminamos mañana en la mañana Esta noche en mi cama Voy a hacer la mía Después de hacerlo todo el día Terminamos mañana en el mediodía Solamente una noche Y que tú sabes que somos la fórmula perfecta La fórmula y la ecuación Somos nosotros Magnates Records Gato fino y Don Gato Oye Oye Oye